una foto que ahora sí díclis dale cámara ya la gente pura repartiendo saranana para que pase a ella ahora para que no la mate dale cámara también a ella dale cámara hermano dale cámara dale cámara de nuevo que quiere que la vean ya tú sabes la mitad de un hoyo con traje de todo y plato en la verdadera esquina huele panty al hermano dale al hermano real bote y calibrin porque en la casa mi gente dándole verdadero verdadero ritmo van ocho ya mi gente no burla me habita carnal bote mareado tranquilo esa es la verdadera para mí lo que llama cruz real mi gente real mira muy será para ya la que pero ya